capítulo 14 como la dama sitiada tuvo nueva de su hermana como había traído un caballero que luchase por ella y qué batallas había acabado este y dice el libro que la dama sitiada tuvo nueva de la llegada de su hermana por el enano y un caballero con ella y como había pasado todos los pasos peligrosos qué manera de hombre es dijo la dama es en verdad un noble caballero señora dijo el enano y muy joven pero es el hombre más gallardo que hayáis visto nunca quién es dijo la dama y de qué linaje viene y de quién fue hecho caballero señora dijo el enano es hijo del rey de orgney pero no os diré su nombre en esta sazón pero sabed bien que de ser lanzarote fue hecho caballero pues de ningún otro quiso ser hecho caballero y cerca y le llamó bo mains como ha escapado dijo la dama de los hermanos de persan señora dijo como debe un noble caballero primero mató a dos hermanos en el paso de un agua a dijo ella eran buenos caballeros pero eran matadores de hombres el uno se llamaba garard de breuse y el otro ser arnold de breuse entonces señora se encontró con el caballero negro y lo mató en batalla clara tomó su caballo y su armadura y luchó con el caballero verde lo venció en batalla clara y de la misma guisa sirvió al caballero bermejo y lo mismo después al caballero azul y lo venció en batalla clara entonces dijo la dama ha vencido a ser persan de la india uno de los más nobles caballeros del mundo y dijo el enano ha vencido a los cuatro hermanos y matado al caballero negro y aún hizo más antes derrocó a cerca y lo dejó casi muerto en el suelo también hizo una gran batalla con ser lanzarote y se despartieron con igual honra y después ser lanzarote lo hizo caballero enano dijo la dama me alegro de estas nuevas por ende ve a una ermita mía de aquí cerca y lleva contigo de mi vino en dos redomas de plata de dos galones y también dos hornadas de pan con carne asada de venado y aves exquisitas y aquí te entrego una copa de oro que es rica y preciosa y lleva todo esto a mi ermita y ponlo en manos del ermitaño y ve después a mi hermana y salúdala bien y encomiéndame a ese gentil caballero y ruégale que coma y beba y tome fuerza y dile que le agradezco su cortesía y bondad que haya querido tomar sobre si tal esfuerzo por mí que ninguna generosidad ni cortesía le hice nunca ruégale también que tenga buen corazón y ánimo pues se ha de encontrar con muy noble caballero aunque no tiene generosidad gentileza ni cortesía pues a nada atiende sino a matar y esa es la causa que no pueda alabarle ni amarle partió pues este enano vino a ser persant donde halló a la doncella linete y a ser bómeins y allí les dijo todo como habéis oído entonces se despidieron pero ser persant tomó una acanea ambladora les condujo por su camino y después los encomendó a dios y al poco rato llegaron a aquella ermita y allí bebieron el vino y comieron la carne de venado y las aves asadas y cuando hubieron llantado bien volvió el enano con su vasija al castillo otra vez y allí topó con el caballero bermejo de las landas bermejas que le preguntó de dónde venía y dónde había estado señor dijo el enano he estado con la hermana de mi señora de este castillo que ha estado en la corte del rey arturo y ha traído un caballero con ella entonces doy por perdido su trabajo pues aunque hubiese traído con ella a ser lanzarote ser tristán ser la moraco ser gawain me tendría por sobradamente bueno para todos ellos bien puede ser dijo el enano pero este caballero ha pasado todos los pasos peligrosos y ha matado al caballero negro y a otros dos más y ha vencido al caballero verde el caballero bermejo y el caballero azul entonces es uno de esos cuatro caballeros que antes he nombrado no es ninguno de esos dijo el enano aunque es hijo de rey cuál es su nombre dijo el caballero bermejo de las landas bermejas eso no os lo diré dijo el enano pero cerca y por menosprecio le llamó bomains no importa dijo el caballero que caballero pueda ser pues presto entenderé con él y si llegó a vencerlo tendrá una muerte vergonzosa como muchos otros han tenido lástima sería dijo el enano y es una maravilla que hagáis tan vergonzosa guerra a nobles caballeros capítulo 15 como la doncella y bomains llegaron al cerco y fueron a un ciclamor y allí bomains tocó un cuerno y vino entonces el caballero bermejo de las landas bermejas a luchar con él dejamos ahora al caballero y al enano y hablamos de bomains que toda la noche yació en la ermita y por la mañana él y la doncella liné toyeron su misa y quebraron su ayuno tomaron después los caballos y atravesaron una hermosa floresta y llegaron a un llano y vieron donde había muchos pabellones y tiendas y un hermoso castillo y que había mucho humo y gran ruido y cuando se aproximaron al cerco advirtió ser bomains mientras cabalgaba como había colgados por el cuello de grandes árboles muy hermosamente armados caballeros y sus escudos alrededor del cuello con sus espadas y sus doradas espuelas en los talones y que eran casi cuarenta los caballeros así afrentados con muy ricas armas entonces se le abatió el continente a ser bomains y dijo qué significa esto gentil señor dijo la doncella no dejéis que desmaye vuestro ánimo por esta visión pues debéis cobrar valor o seréis deshonrado pues todos estos caballeros vinieron a este cerco para rescatar a mi hermana doña lionese y el caballero bermejo de las landas bermejas después de vencerlos les dio esta muerte vergonzosa sin merced ni piedad y de la misma guisa os servirá a menos que salgáis mejor parado jesús me defienda dijo bomains de muerte tan infame y tal deshonra de armas pues antes que ser tratado así quisiera morir como hombre en batalla clara mejor os sería dijo la doncella pues no os fiéis en él no hay cortesía sino todo es muerte o crimen vergonzoso lo que es lástima pues es hombre muy gallardo bien hecho de cuerpo y muy noble caballero de proeza y señor de grandes posesiones y tierras en verdad dijo bomains que bien puede ser buen caballero pero usa costumbres vergonzosas y es maravilla que en tanto tiempo ninguno de los nobles caballeros de mi señor arturo haya entendido con él cabalgaron entonces hasta los fosos y los vieron doblemente fosados con recios muros de guerra y allí estaban aposentados muchos grandes señores cerca de los muros y había gran bullicio de ministriles y la mar batía un costado de los muros donde había muchas naos y voces de marineros de cae y hop y había también allí cerca un ciclamor y del colgaba un cuerno el más grande que habían visto nunca de un hueso de elefante y lo había colgado allí el caballero de las landas vermejas para que si venía por allí algún caballero andante pudiese tañer aquel cuerno y entonces se aprestaría él y acudiría a hacer batalla pero señor dijo la doncella linet no toquéis el cuerno hasta que sea el mediodía justo pues es hora de prima y ahora crece su poder y dicen que tiene la fuerza de siete hombres a qué vergüenza gentil doncella no me digáis nunca más así pues aunque fuese el mejor caballero de cuantos ha habido no le falleceré en el momento de su mayor fuerza pues quiero ganar honor honrosamente o morir caballerescamente en el campo y con eso dio espuelas a su caballo fue derechamente al ciclamor y tañó el cuerno con tal gana que resonó por todo el cerco y el castillo entonces salieron con presteza los caballeros de sus tiendas y pabellones y los del castillo se asomaron a lo alto de los muros y las ventanas entonces el caballero bermejo de las landas vermejas se armó con gran prisa dos varones le pusieron las espuelas en los talones y fue todo bermejo como la sangre armadura lanza y escudo y un conde le abrochó el yelmo sobre la cabeza y entonces le trajeron una lanza bermeja y un bermejo corcel y cabalgó a un pequeño valle al pie del castillo de manera que todos los que estaban en el castillo y los del cerco pudiesen contemplar la batalla capítulo 16 cómo se encontraron los dos caballeros de sus razones y cómo empezaron su batalla señor dijo la doncella lineta ser vomens vez de estar animoso y alegre pues allá está vuestro mortal enemigo y en aquella ventana está mi señora hermana doña lionese donde dijo vomens allá dijo la doncella y señaló con el dedo es verdad dijo vomens parece de lejos la más hermosa dama que jamás he visto y ciertamente dijo no pido mejor querella ahora que hacer batalla pues en verdad será mi dama y por ella quiero luchar y no paraba de mirar a la ventana con alegre continente y la señora lionese le hizo reverencia hacia abajo alzando ambos sus manos en eso el caballero bermejo de las landas bermejas dijo en voz alta a ser vomens te aconsejo señor caballero que dejes de mirar y te fijes en mí pues te prevengo bien que es mi dama y por ella he hecho muchas fuertes batallas si así lo has hecho dijo vomens no parece sino esfuerzo perdido pues ella no ama a ninguno de tu compañía y en cuanto a ti amar a quien no te ama no es sino gran necedad pues entiendo que si no le alegrase mi llegada habría sido advertido antes de hacer batalla por ella pero entiendo por el cerco de este castillo que puede vedar tu compañía y por ende sabe bien caballero bermejo de las landas bermejas que la amo y la rescataré o moriré en ello eso dices dijo el caballero bermejo de las landas bermejas parece que de razón debías ser avisado por aquellos caballeros que has visto colgados de aquellos árboles mayallas tú dijo vomens por decir o hacer tanto mal pues con eso te deshonras a ti mismo y a la caballería y puedes estar cierto que no habrá dama que te ame conociendo tus malvadas costumbres y ahora creías que la visión de estos caballeros colgados me espantaría de cierto que no esa visión deshonrosa me da más valor y osadía contra ti más que si hubieseis sido caballero de buen gobierno apercibete dijo el caballero bermejo de las landas bermejas y no me hables más entonces ser vomens pidió a la doncella que se apartase de él y se pusieron la lanza en el ristre y se juntaron con toda la fuerza que tenían ambos de manera que se dieron el uno al otro en medio del escudo saltaron los petrales sobre cinchas y vaticolas y cayeron a tierra ambos con las correas de las bridas en las manos y allí quedaron buen rato aturdidos de manera que todos los del castillo y los del cerco creyeron que se habían quebrado el cuello entonces muchos extraños y otros dijeron que el desconocido caballero era hombre recio y noble justador pues nunca hasta ahora habíamos visto a ningún caballero igualar al caballero bermejo de las landas bermejas así decían dentro y fuera del castillo entonces apartaron ligeramente sus caballos se pusieron delante los escudos sacaron las espadas se acometieron como dos fieros leones y se dieron el uno al otro tal golpe sobre el yelmo que ambos trastabillaron un par de pasos para atrás se recobraron después y se tajaron grandes pedazos de sus arneses y escudos de manera que gran parte caía en el campo capítulo 17 como después de larga lucha bomeins venció al caballero y quiso matarlo pero a requerimiento de los señores le salvó la vida e hizo que se rindiese a la dama y así lucharon hasta pasado el mediodía sin parar hasta que a la postre les faltó el aliento y entonces se quedaron vacilantes resollando y resoplando y sin parar de sangrar de manera que todos los que los observaban en su mayor parte lloraban de piedad y tras descansar un rato fueron a batallar otra vez acosando tajando tirando estocadas como dos jabalíes y unas veces tomaban carrera como si fuesen carneros y se arremetían de suerte que a veces caían de bruces a tierra y otras quedaban tan atronados que tomaban la espada del otro en lugar de la propia así siguieron hasta hora de vísperas sin que ninguno de los que miraban pudiese saber quién podía ganar la batalla y sus armaduras estaban tan tajadas que se podían ver sus costados desnudos y estaban desnudos también en otras partes aunque siempre defendían esas partes desnudas y el caballero bermejo de las landas bermejas era experimentado caballero de guerra y su experimentada lucha enseñó a ser vomens a ser avisado aunque lo pagó muy caro antes de entender su lucha y por acuerdo de ambos se otorgaron uno al otro descanso y se sentaron sobre dos toperas que había cerca del lugar donde luchaban se desenlazaron yelmos y se refrescaron pues sus pajes estaban junto a ellos para acudir cuando fuesen llamados a desenlazarles el arnés y ponérselo otra vez a su mandamiento y cuando tuvo quitado el yelmo ser vomens alzó los ojos hacia la ventana y vio allí a la hermosa dama doña leonesa y le hizo ella tal muestra que el corazón se le llenó de alegría y contento y seguidamente pidió al caballero bermejo de las landas bermejas que se aprestase y hagamos la batalla a ultranza de buen grado dijo el caballero se enlazaron entonces los yelmos se apartaron sus pajes fueron el uno para el otro y lucharon refrescadamente pero el caballero bermejo de las landas bermejas le aguardó y con un salto de traves le dio un golpe en la mano que le tiró la espada le dio otro revés encima del yelmo que lo derribó de bruces a tierra y el caballero bermejo cayó sobre él para retenerlo debajo entonces dijo la doncella linete en voz alta o señor vomens que ha sido de tu valor hay que mi señora hermana te está mirando y llora y solloza que me encoge el corazón cuando ser vomens le oyó decir esto se levantó con gran fuerza y se puso de pie saltó con ligereza sobre su espada la asió en su mano dobló su carrera hasta el caballero bermejo y allí trabaron nueva batalla pero entonces ser vomens dobló sus golpes y le dio tantos que le hizo soltar la espada de la mano y seguidamente le descargó tal revés sobre el yelmo que lo tiró a tierra se echó sobre el ser vomens y le desenlazó el yelmo para matarlo pero el otro se rindió a él y pidió merced y dijo en voz alta o noble caballero me rindo a tu merced entonces ser vomens pensó en los caballeros que había hecho colgar vergonzosamente y dijo no puedo con mi honor perdonarte la vida por la afrentosa muerte que has dado a muchos buenos caballeros señor dijo el caballero bermejo de las landas bermejas tened vuestra mano y conoceréis por qué causa les he dado tan vergonzosa muerte habla dijo vomens señor yo amaba en otro tiempo a una dama una hermosa doncella a cuyo hermano hizo matar y dijo que había sido ser lanzarote del lago o ser gawain y me rogó ya que la amaba encendidamente que le hiciese promesa por la fe de mi caballería de trabajar diariamente en armas hasta encontrarme con uno de ellos y que a todo el que pudiese vencer darle una muerte deshonrosa y esta es la causa de haber dado muerte a todos estos caballeros y confirmarle así que hacía toda villanía a los caballeros del rey arturo y que la vengaba en todos estos caballeros y señor ahora te digo que cada día mis fuerzas crecen hasta el mediodía y en todo ese tiempo tengo la fuerza de siete hombres capítulo 18 como el caballero se rindió a él y como vomens le hizo ir a la corte del rey arturo y suplicar merced a ser lanzarote entonces vinieron allí muchos condes y varones y nobles caballeros y rogaron a aquel caballero que le salvase la vida y lo toméis prisionero y se hincaron todos de rodillas y le suplicaron por merced que le salvase la vida y señor dijeron todos más acertado sería tomar de el pleito homenaje y dejarle guardar vuestras tierras que matarlo con su muerte no tendréis ventaja ninguna y las villanías que ha hecho no se pueden deshacer y por ende hará reparación a todas las partes y todos nosotros seremos hombres vuestros y os rendiremos pleito homenaje gentiles señores dijo vomens sabed bien que mucho me disgusta matar a este caballero sin embargo ha obrado muy mal y afrentosamente pero como quiera que todo lo ha hecho a requerimiento de una dama le culpo menos y por vosotros dejaré que tenga su vida con esta condición que entre en el castillo y se otorgue a la dama y si ella quiere perdonarle y dejarle libre de buen grado consentiré con tal que enmiende todos los delitos que ha hecho contra ella y sus tierras y también cuando haya hecho esto iréis a la corte del rey arturo y allí pediréis merced a ser lanzarote y a ser gawain por la mala voluntad que habéis tenido contra ellos señor dijo el caballero bermejo de las landas bermejas todo esto haré como mandáis y tendréis segura promesa y garantía y cuando fueron dadas las garantías hizo pleito homenaje y todos aquellos condes y varones con él entonces fue la doncella lineta ser gomains lo desarmó examinó sus llagas y le restañó la sangre y lo mismo hizo al caballero bermejo de las landas bermejas y allí permanecieron diez días en sus tiendas y el caballero bermejo mandó a sus señores y servidores que hiciesen todo el placer que pudiesen a ser gomains y al poco tiempo fue el caballero bermejo de las landas bermejas al castillo y se puso a la gracia de ella y ella lo recibió con suficiente garantía de manera que todos sus daños fueron bien reparados de los que ella se pudo quejar entonces partió él para la corte del rey arturo y allí abiertamente el caballero bermejo de las landas bermejas se puso a merced de ser lanzarote y de ser gawain y contó abiertamente cómo había sido vencido y por quién y también todas las batallas de principio a fin jesú merced dijeron el rey arturo y ser gawain mucho nos maravilla de qué sangre viene pues es un noble caballero no tengáis maravilla dijo ser lanzarote pues presto sabréis bien que viene de muy noble sangre y en cuanto a su fuerza y osadía muy pocos viven ahora que sean tan fuertes como él y tan nobles de proeza parece dijo el rey arturo que sabéis su nombre y de dónde viene y de qué sangre es así es dijo lanzarote o no le habría dado la orden de caballería aunque me dio cargo en aquella sazón de no descubrirle hasta que él me lo requiera o fuese conocido abiertamente por algún otro capítulo 19 como bomeins fue a la dama y al llegar al castillo fueron cerradas las puertas ante él y de las razones que le dijo la dama ahora volvemos a ser bomeins que deseó del inet poder ver a su hermana su señora señor dijo ella mucho me alegraría que la viséis entonces ser bomeins se armó todo tomó su caballo y su lanza y cabalgó derecho al castillo y cuando llegó a la puerta halló muchos hombres armados y alzaron el puente y cerraron la puerta entonces se maravilló porque no le consentían entrar miró entonces a la ventana y vio allí a la hermosa lionese la cual dijo en voz alta ve tu camino señor bomeins pues no tendrás enteramente mi amor hasta que seas llamado uno de los caballeros dignos por ende esfuérzate en ganar honra este año y entonces oirás otras nuevas ay gentil señora dijo bomeins no he merecido yo que me mostréis esta extrañeza y me creía con derecho a tener buena acogida de vos y en lo que he podido he merecido agradecimiento y bien cierto soy de haber comprado vuestro amor con parte de la mejor sangre que hay en mi cuerpo gentil y cortés caballero dijo doña lionese no toméis desplacer ni prisa demasiada pues sabed bien que ni vuestro gran trabajo ni vuestro buen amor se perderán pues considero vuestro gran trabajo y esfuerzo vuestra generosidad y bondad como debo hacer y por ende seguid vuestro camino y vez de tener buen ánimo pues todo será para honra vuestra y para lo mejor y así que se cumpla el año si fiáis en mí gentil caballero os seré fiel y jamás os haré traición sino hasta que muera os amaré a vos y a ningún otro y seguidamente se apartó de la ventana y ser bomeins se alejó del castillo haciendo gran duelo y cabalgó de aquí para allá sin saber a dónde iba hasta que fue noche oscura y acaeció entonces que llegó a la casa de un hombre pobre y allí se recogió toda esa noche pero ser bomeins no tuvo descanso ninguno sino que daba vueltas y se retorcía por amor a la dama del castillo y al otro día tomó su caballo y cabalgó hasta hora de tercia en que llegó a una ancha agua cerca de la cual había una gran posada se apeó para dormir apoyó la cabeza sobre el escudo y entregó su caballo al enano mandándole que velase toda la noche volvemos ahora a la dama del mismo castillo que pensaba mucho en bomeins y llamó entonces a ser gringamore su hermano y le rogó que en cualquier manera es por lo mucho que la amaba fuese en pos de ser bomeins y acechadle hasta que le podáis hallar durmiendo pues soy cierta que fatigado como base apeará en algún lugar y se echará a dormir y por ende acechadle y lo más encubiertamente que podáis prender a su enano y tomad vuestro camino con él lo más a prisa que podáis antes que despierte ser bomeins pues dice mi hermana linette que él puede decirnos de qué linaje viene y cuál es su verdadero nombre y entre tanto yo y mi hermana iremos a vuestro castillo a esperar que traigáis al enano y cuando lo hayáis traído a vuestro castillo yo misma lo interrogaré hasta que no sepa su verdadero nombre y de qué parentesco viene no tendrá alegría mi corazón hermana dijo ser gringa more todo esto haré según vuestros propósitos y cabalgó todo el otro día y la noche hasta que halló a ser bomeins acostado junto a un agua con la cabeza sobre su escudo para dormir y cuando lo vio muy dormido se llegó quedamente al enano por detrás lo sujetó con fuerza debajo de su brazo y huyó con él lo más a prisa que podía a su propio castillo y las armas de este ser gringa more eran negras y cuanto a él pertenecía pero mientras cabalgaba hacia su castillo con el enano éste llamaba a voces a su señor suplicándole que le ayudase en eso despertó ser bomeins se levantó con ligereza y vio donde cabalgaba ser gringa more con su enano y se perdía de su vista capítulo 20 como ser bomeins fue detrás para rescatar a su enano y entró en el castillo donde estaba entonces ser bomeins se puso el yelmo enseguida se abrochó el escudo tomó el caballo y fue tras el todo lo aprisa que podía cabalgar por marjales campos y grandes valles de manera que muchas veces su caballo se hundía hasta la cabeza en profundos lodazales ya que no conocía el camino sino tomaba en su ira la más derecha vía al extremo que muchas veces estuvo a punto de perecer a la postre acertó a salir a un camino verde donde topó con un hombre pobre del país al que saludó y preguntó si no se había cruzado con un caballero sobre un caballo negro con arnés todo negro y un pequeño enano sentado detrás con gran congoja señor dijo el hombre pobre por aquí ha pasado tal caballero ser gringa more con ese enano gimiendo como decís y por ende os aconsejo que no le sigáis pues es uno de los caballeros más peligrosos del mundo y su castillo está a sólo dos millas de aquí por ende os aconsejo que no vayáis tras de ser gringa more a menos que le debáis buena voluntad y dejamos a ser bomeins cabalgando hacia el castillo y hablamos de ser gringa more y el enano luego que estuvo el enano en el castillo doña lionese y su hermana doña linet preguntaron al enano donde había nacido su amo y de qué linaje venía y a menos que me lo digas dijo doña lionese no escaparás de este castillo sino quedarás aquí prisionero para siempre en cuanto a eso dijo el enano no temo grandemente decir su nombre y de qué linaje viene sabed bien que es hijo de un rey y que su madre es hermana del rey arturo y es hermano del buen caballero ser gawain y es su nombre ser gareth de orkney y ahora que os he dicho su verdadero nombre os ruego gentil señora que me dejéis ir a mi señor otra vez pues no saldrá de este país hasta que me tenga otra vez y si se enoja puede hacer mucho daño antes de sosegarse y moveros con tienda en este país en cuanto a esa amenaza dijo ser gringa more como quiera que sea iremos a cenar y se lavaron y fueron a cenar y jolgaron y se solazaron y por estar allí señora lionese del castillo peligroso hicieron gran alegría en verdad señora dijo lineta su hermana bien puede ser hijo de rey pues hay muchas y buenas virtudes en él es cortés amable y el hombre más paciente que he conocido pues me atrevo a decir que ninguna dueña ha injuriado jamás a un hombre tan cruelmente como yo le he reprochado y todas las veces me ha dado el graciosas y gentiles respuestas y mientras así departían llegó ser gareth a la puerta con airado continente y la espada desenvainada en la mano y dijo a grandes voces para que pudiese oírlo todo el castillo ser gringa more traidor devuélveme a mi enano o por la fe que debo a la orden de caballería que te haré el quebranto que pueda entonces ser gringa more se asomó a la ventana y dijo señor gareth de orkney deja tus palabras soberbias o no volverás a tener a tu enano caballero cobarde dijo ser gareth tráelo contigo y ven a hacer batalla conmigo y quédatelo si lo ganas así lo haré dijo ser gringa more si me plays pero pese a todas tus grandes palabras no lo tendrás a gentil hermano dijo doña lionese quisiera que tuviese a su enano otra vez pues no quisiera que se enojase pues ahora que me ha dicho todo mi deseo no quiero guardar más a su enano y también hermano ha hecho mucho por mí y librado del caballero bermejo de las landas bermejas y por ende hermano le debo mi servicio más que a ningún caballero de cuantos viven y sabe bien que lo amo por encima de todos y mucho me placería hablar con él pero por ninguna manera quiero que sepa quién soy sino que me tome por una dama extraña bien dijo ser gringa more ya que si ahora vuestra voluntad le obedeceré y bajó seguidamente a ser gareth y le dijo señor os suplico merced y todo el agravio que os he hecho quiero enmendar a vuestra voluntad y por ende os ruego que os apeéis y aceptéis toda la buena acogida que yo pueda haceros en este castillo tendré a mi enano dijo ser gareth sí señor y todo el placer que pueda haceros pues luego que vuestro enano me dijo quién sois y de qué sangre venís y qué nobles hazañas habéis hecho en estas marcas me arrepentí de mi acción entonces se apeó ser gareth vino allí su enano y le tomó el caballo o compañero mío dijo ser gareth muchas son las aventuras que he tenido por ti y ser gringa more lo tomó por la mano y lo llevó a la sala donde estaba su mujer capítulo 21 como ser gareth llamado también bo mains vino a la presencia de su dama y como se conocieron y de su amor y entonces entró doña leonese ataviada como una princesa y le hizo muy buena cara y él a ella y tuvieron hermosa habla y amable continente juntos y ser gareth pensó muchas veces jesús pluguiese que la señora del castillo peligroso fuese tan hermosa como es ésta hubo todas maneras de alegría y juegos de danzas y canciones y cuanto más miraba ser gareth a aquella dama más la amaba y tanto se inflamó de amor que se le turbó el sentido y hacia la noche fueron a cenar y ser gareth no pudo comer pues era tan ardiente su amor que no sabía dónde estaba de todas estas miradas se dio cuenta ser gringa more y después de cenar llamó a su hermana doña leonese a una cámara y dijo gentil hermana he visto bien vuestro continente y el de este caballero y quiero que sepáis hermana que es muy noble caballero y si podéis hacer que permanezca aquí le haré todo el placer que pueda pues aún si fueseis mejor de lo que sois estaríais bien otorgada a él gentil hermano dijo doña leonese entiendo bien que es buen caballero y que viene de noble casa sin embargo quiero probarle más aunque más obligada soy a él que a ningún hombre terrenal pues gran trabajo ha tenido por mi amor y pasado muchos pasos peligrosos fue pues ser gringa more a ser gareth y le dijo señor haced buena muestra pues no tendréis ninguna otra causa sino que esta dama mi hermana es vuestra en toda sazón salvada su honra pues sabed bien que os ama tanto como vos a ella y más si más puede ser si yo supiese eso dijo ser gareth no habría hombre vivo más dichoso que yo por mi honor dijo ser gringa more fíade en mi promesa y el tiempo que queráis podéis permanecer conmigo y esta dama estará con nosotros día y noche para haceros toda la alegría que pueda de buen grado dijo ser gareth pues he prometido estar cerca de este país estos doce meses y bien cierto soy que el rey arturo y otros nobles caballeros me hallarán donde esté estos doce meses pues me buscarán hasta hallarme si estoy vivo y entonces el noble caballero ser gareth fue a doña leonese a la que entonces amaba mucho y la besó muchas veces e hicieron gran contento uno del otro y allí le prometió ella su seguro amor y amarle a él sólo los días de su vida entonces esta dama doña leonese por acuerdo de su hermano dijo toda la verdad a ser gareth quien era y cómo era la misma dama por la que él había hecho batalla y señora del castillo peligroso y le contó cómo había hecho que su hermano le quitase el enano capítulo 22 como por la noche vino un caballero armado y luchó con ser gareth y el mal herido en el muslo le cortó la cabeza al caballero por esta causa saber con certeza cuál era vuestro nombre y de qué linaje venís y entonces mandó traer ante el alinet la doncella con la que había cabalgado por muchos caminos fragosos y entonces fue ser gareth más alegre de lo que fuera antes y allí se hicieron promesa el uno al otro de amarse y no fallecer jamás mientras durase su vida y tanto ardían ambos de amor que acordaron calmar sus deseos secretamente y doña leonese aconsejó a ser gareth que no durmiese en otro lugar sino en la sala y le prometió ir a su cama poco antes de la medianoche no fue este consejo tan secretamente guardado que no fuera conocido pues eran ambos muy jóvenes y de tierna edad y no habían usado ninguna de tales artesantes por donde la doncella linet se disgustó un poco y juzgó que su hermana doña leonese era un poco impetuosa ya que no podía esperar al momento de su matrimonio y para salvar su honra pensó deshacer sus ardientes deseos y ordenó por sus artes sutiles de manera que no tuviesen sus propósitos el uno con el otro en cuanto a sus placeres hasta que estuviesen casados y pasó el tiempo después de cenar se fueron todos de manera que cada señor y dama se retiró a descansar pero ser gareth dijo claramente que no se iría de la sala pues en tales lugares dijo convenía a un caballero andante tomar su descanso así que fueron ordenadas grandes colchas y sobre ellas lechos de plumas y allí se acostó el a dormir y al poco rato vino doña leonese envuelta en un manto forrado de armiño y se acostó junto a ser gareth y seguidamente comenzó el a besarla y miró entonces ante sí y percibió y vio venir un caballero armado con muchas lumbres alrededor suyo y tenía este caballero en la mano una larga hacha de guerra y hacía terrible ademán de ir a golpearle cuando ser gareth le vio entrar en esa guisa saltó de la cama tomó la espada en su mano y saltó derecho hacia aquel caballero y cuando el caballero vio venir a ser gareth tan fieramente sobre él le atravesó de una estocada el grueso del muslo de manera que le hizo una herida del ancho de una mano y le cortó muchas venas y tendones y seguidamente ser gareth le asestó tal golpe sobre el yelmo que cayó de bruces saltó entonces encima de él le desenlazó el yelmo y le cortó la cabeza del cuerpo pero él sangraba tanto que no podía tenerse en pie se echó sobre la cama y allí se desvaneció y quedó como muerto entonces doña leonese se puso a dar voces de manera que la oyó su hermano ser gringa more y bajo y cuando vio a ser gareth tan vergonzosamente herido se disgustó grandemente y dijo tengo vergüenza que este noble caballero sea honrado de esta manera hermana dijo ser gringa more como puede ser que estéis aquí y esté herido este noble caballero hermano dijo ella no os he decir pues no ha sido hecho por mí ni por mi acuerdo pues él es mi señor y yo soy suya y él ha de ser mi marido por ende hermano mío quiero que sepáis que no me avergüenza estar con él ni hacerle todo el placer que pueda hermana dijo ser gringa more y yo quiero que sepáis y ser gareth que no ha sido hecha por mí ni por mi acuerdo esta malaventurada acción y le restañaron la sangre lo mejor que pudieron y ser gringa more y doña leonese hicieron gran lamentación y en eso vino doña linet tomó la cabeza a la vista de todos y le untó un ungüento por donde había sido tajada y lo mismo hizo a la otra parte donde había estado unida y la juntó luego y quedó tan unida como había estado siempre y se levantó el caballero ligeramente y la doncella linet lo metió en su cámara todo esto vieron ser gringa more y doña leonese y también ser gareth y entendieron bien que había sido la doncella linet la cual había pasado con él los pasos peligrosos a doncella dijo ser gareth no creía yo quejaríais como habéis hecho mi señor gareth dijo linet confieso haber hecho todo esto y que todo lo hecho será para vuestra dignidad y honra y la de todos nosotros y al poco rato ser gareth estuvo casi sano y se volvió alegre y jocundo y cantó danzó y jugó y él y doña leonese estaban inflados de ardiente amor que convinieron que a la décima noche iría ella a su cama y ya que había sido herido antes puso su armadura y su espada al lado de la cama capítulo 23 como el dicho caballero volvió a la noche siguiente y fue descabezado otra vez y como en la fiesta de pentecostés vinieron todos los caballeros a los que ser gareth había vencido y se rindieron al rey arturo y como había prometido fue y no bien estuvo en la cama de él vio venir un caballero armado previno al punto a ser gareth y este con la buena ayuda de doña leonese se armó con diligencia y se acometieron con gran ira y malicia por toda la sala y había gran lumbre como si hubiese el número de 20 antorchas delante y detrás y tanto esfuerzo hizo ser gareth que su vieja yaga empezó a sangrar otra vez pero estaba con tanto ardimiento y de nuevo que no hizo ninguna cuenta sino con gran fuerza derribó a aquel caballero le sacó el yelmo y le tajó la cabeza después la cortó en 100 pedazos y cuando hubo hecho esto tomó todos los trozos y los arrojó por la ventana a los fosos del castillo y al terminar estaba tan débil que casi no podía tenerse en pie de lo que sangraba y cuando ya estaba casi del todo desarmado cayó al suelo presa de un desvanecimiento mortal y entonces doña leonese dio tales voces que la oyó ser gringa more y cuando vino y halló a ser gareth en aquel trance hizo gran lamentación y despertó a ser gareth y le dio una bebida que le alivió maravillosamente bien pero la aflicción que doña leonese hizo no hay lengua que la pueda contar pues estaba como si se fuese a morir en eso vino la doncella linet delante de todos ellos y mandó traer todas las rajas de la cabeza que ser gareth había arrojado por una ventana y allí las untó como había hecho antes y las juntó otra vez doncella linet dijo ser gareth no he merecido yo todo este despecho que me hacéis señor caballero dijo ella no he hecho sino lo que quiero confesar y todo lo que he hecho será para honra vuestra y la de todos nosotros y entonces le fue restañada la sangre a ser gareth pero los físicos dijeron que no había hombre en este mundo que le sanase de esta llaga a menos que sanasen las causadas por encantamiento y dejamos a ser gareth con ser gringa more y sus hermanas y volvemos al rey arturo que en la siguiente fiesta de pentecostés celebraba su fiesta y allí vino el caballero verde con 50 caballeros y se rindieron todos al rey arturo y vino también el caballero bermejo su hermano y se rindió al rey arturo y 60 caballeros con él también vino el caballero azul hermano de ellos con 100 caballeros y se rindieron al rey arturo y el nombre del caballero verde era pertolepe y el del caballero bermejo perimones y el del caballero azul ser persante la india estos tres hermanos contaron al rey arturo como habían sido vencidos por un caballero que una doncella llevaba consigo y se llamaba bomeins jesú dijo el rey me maravilla que caballero es y de que linaje viene estuvo conmigo un año y pobre y vergonzosamente fue mantenido y cerca y en burla le llamó bomeins y mientras estaba el rey así de partiendo con estos tres hermanos vino ser lanzarote del lago y dijo al rey que había llegado un gallardo señor con 600 caballeros con él entonces salió el rey de caer león pues era la fiesta y vino a él este señor y saludó al rey de graciosa manera que queréis dijo el rey arturo y cuál es vuestro mandado señor dijo él me llaman el caballero bermejo de las landas bermejas pero mi nombre es ser ironsay y señor sabed bien que soy enviado aquí a vos por un caballero llamado bomeins pues él me venció en clara batalla mano por mano y ningún caballero sino él tuvo nunca lo mejor de mí estos 30 inviernos el cual mandó que me otorgase a vuestra voluntad sed bienvenido dijo el rey pues mucho tiempo habéis sido gran enemigo mío y de mi corte y ahora en dios fío tratar con vos para que seáis mi amigo señor yo y estos 600 caballeros estaremos siempre prestos a vuestra llamada para haceros el servicio que esté en nuestro poder jesú merced dijo el rey arturo muy obligado soy a ese caballero que así ha puesto en esfuerzo su cuerpo para honrarnos a mí y a mi corte y en cuanto a ti ironsay a quien llaman el caballero bermejo de las landas bermejas eres llamado caballero peligroso y si quieres estar de mi parte te honraré y haré caballero de la tabla redonda pero entonces no deberás ser más matador de hombres señor en cuanto a eso he prometido a ser bomains no usar más tales costumbres pues todas las costumbres vergonzosas que usaba eran a requerimiento de una dama a la que amaba y por ende debo ir a ser lanzarote y a ser gawain y pedirles perdón por la mala voluntad que les he tenido pues a todos los que di muerte fue sólo porque amaban a ser lanzarote y a ser gawain aquí están ellos ahora dijo el rey ante ti y puedes decirles lo que quieras y entonces se arrodilló ante ser lanzarote y ante ser gawain y les rogó que le perdonasen la enemiga que siempre les había tenido capítulo 24 como el rey arturo los perdonó y demandó de ellos donde estaba ser gareth entonces graciosamente dijeron ellos a un tiempo dios os perdone como nosotros y os rogamos que nos digáis dónde podemos hallar a ser bomains gentiles señores dijo ser ironsai no sé decir pues es muy difícil hallarle pues los jóvenes caballeros como él cuando van en pos de sus aventuras no se detienen en ninguna parte pero fue maravilla oír al caballero bermejo de las landas bermejas y a ser persant y sus hermanos las honras que contaban de bomains pues bien mis gentiles señores dijo el rey arturo saber que yo os haré honor por el amor de ser bomains y tan presto como lo encuentre os haré a todos el mismo día caballeros de la tabla redonda y en cuanto a ti ser persant de la india ha sido llamado siempre muy noble caballero y lo mismo tus tres hermanos pero maravilla me dijo el rey no oír de vuestro hermano el caballero negro que era muy noble caballero señor dijo pertolepe el caballero verde ser bomains lo mató en un encuentro con su lanza se llamaba ser percar esa es gran lástima dijo el rey y lo mismo dijeron muchos caballeros pues estos cuatro hermanos eran muy conocidos en la corte del rey arturo como nobles caballeros pues habían sostenido guerra mucho tiempo contra los caballeros de la tabla redonda entonces dijo ser pertolepe el caballero verde al rey en un paso del agua de morta y se encontró ser bomains con dos hermanos que casi siempre guardaban ese paso y eran dos caballeros mortales y allí mató él al hermano mayor en el agua y le dio tal golpe sobre la cabeza que cayó al agua donde se ahogó y su nombre era ser hierar lebreuse y después mató al otro hermano en tierra cuyo nombre era ser arnold lebreuse capítulo 25 como vino la reina orgney a esta fiesta de pentecostés y ser gawain y sus hermanos vinieron a pedir su bendición entonces el rey y ellos fueron a comer y fueron servidos de la mejor manera y estando sentados comiendo llegó la reina de orgney con gran número de dueñas y caballeros entonces se levantaron ser gawain ser agrava y niga eris fueron a ella y la saludaron de rodillas y pidieron su bendición pues en quince años no la habían visto entonces habló ella en voz alta a su hermano el rey arturo que habéis hecho de mi joven hijo ser gareth aquí estuvo entre vosotros un año e hicisteis de él un pícaro de cocina lo que es vergüenza para todos vosotros hay que habéis hecho de mi querido hijo que era mi dicha y alegría o querida madre dijo ser gawain no le conocí ni yo dijo el rey de lo cual ahora tengo pesar pero gracias a dios ha probado ser el más digno caballero de cuantos viven de sus años y no tendré alegría hasta que pueda hallarle a hermano dijo la reina al rey arturo y a ser gawain y a todos sus hijos gran vergüenza os hicisteis cuando tuvisteis entre vosotros a mi hijo en la cocina y le disteis de comer como a un pobre puerco gentil hermana dijo el rey arturo debéis saber bien que no lo conocí como tampoco ser gawain ni sus hermanos pero ya que es así dijo el rey que se ha ido de todos nosotros debemos pensar un remedio para jayarle también hermana creo que podía y saberme hecho saber su venida y si entonces no lo hubiese tratado bien podría y saberme culpado pues cuando vino a esta corte se apoyaba en los hombros de dos hombres como si no pudiese andar y entonces me pidió tres dones y uno de ellos lo pidió el mismo día que fue que le diese suficiente de comer durante esos 12 meses y los otros dos los pidió al cumplirse el año y fue poder tomar la aventura de la doncella linet y el tercero que ser lanzarote le hiciese caballero cuando él se lo desís y le otorgué todo su deseo y muchos de esta corte se maravillaron que pidiese sustento por un año y por ello creímos muchos de nosotros que no venía de noble casa señor dijo la reina de orgne y al rey arturo su hermano sabed bien que lo envié a vos muy bien armado y encabalgado y dignamente aparejado de su cuerpo y sobra de oro y plata que gastar puede ser dijo el rey pero de eso no vi nada salvo que el mismo día que partió de nosotros los caballeros me dijeron que vino un enano súbitamente trayéndole armadura y un buen caballo muy bien y ricamente aparejado y a todos nos maravilló de dónde venían aquellas riquezas de manera que todos presumimos que venía de hombres de merecimiento hermano dijo la reina todo eso que decís creo pues desde que se hizo mayor ha sido de maravillosa agudeza y fue siempre leal y verdadero a su promesa pero maravilla me dijo que cerca y se burlase y riese de él y le diese el nombre de bombings sin embargo dijo la reina cerca y le llamó más acertadamente de lo que él creía pues me atrevo a decir que si vive es el hombre de más hermosas manos y bien dispuestas de cuantos viven hermana dijo arturo dejad esa habla y por la gracia de dios será hallado si está dentro de estos siete reinos y dejad pasar todo esto y alegraos pues ha probado ser hombre de honor y ese es mi contentamiento es mi contento